Seguridad Nacional fue el foco de las reuniones este martes en su mayoría virtuales del equipo de transición de Joe Biden y Kamala Harris, quienes tras ser proyectados como ganadores avanzan en los preparativos para asumir la presidencia en medio de retos significativos generados por la pandemia de coronavirus, así como la negativa de la administración Trump a reconocer la victoria demócrata. Sin embargo, el presidente electo reiteró su estrategia. Tratar con todas las organizaciones individuales del país, desde empresas hasta sindicatos laborales, con republicanos y demócratas, para intentar elaborar un plan serio y coherente de modo que estemos listos desde el primer día, desde el personal a todo lo demás, principalmente nombrando a los miembros del gabinete, así como avanzar en la coordinación con negocios y sindicatos en el ataque contra el COVID. Aún así, Joe Biden todavía no tiene acceso a los resúmenes de inteligencia nacional, a lo que se refirió diciendo. La buena noticia aquí es que mi colega Kamala Harris está todavía en la Comisión de Inteligencia, así que ella recibe los informes sobre la materia. Yo ya no, pero hay varios republicanos pidiendo eso. Espero que el presidente sea un poco más abierto antes de que lleguemos al 20 de enero. Por ahora, el equipo de transición anunció que la gerente de la campaña, Jen O'Malley, será la subjefa del gabinete. Cedric Richmond servirá como alto consejero del presidente y director de la Oficina de Relaciones Públicas de la Casa Blanca. Yulisa Reynoso será la jefa de la oficina de Jill Biden, mientras Yuli Rodríguez fue asignada como directora de Relaciones Intergubernamentales de la Casa Blanca, entre otros cargos que fueron publicados. A pesar de las dificultades que enfrenta el equipo de transición Biden-Harris, el presidente electo, según proyecciones, aseguró que ya están trabajando en un plan para la posible distribución masiva de la vacuna de COVID-19, apenas esta esté disponible. Celia Mendoza, Voz de América.